¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo programa de En Sus Marcas. Ya estamos revisando ya algunos temas, preparándonos un poco también para la Navidad, Diego. Así es. Y bueno, no lo he presentado, estoy con Diego Chian, más conocido como Dicapo. Sí. Es graduado nuestro, él ha sido músico, no ha sido, es músico, ha sido actor también, ha trabajado en varias series ecuatorianas y bueno, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de nuestra carrera de música y actualmente se encuentra viviendo en España y viniendo también en Ecuador por temas profesionales. En este momento en su carrera está en pleno apogeo y trabajando en su internacionalización. Diego, bienvenido a nuestro programa. No, Cecilia, muchísimas gracias. Es un placer volver a estar acá. ¿En casa? Sí, en casa. Después de muchos años no había estado acá en la universidad y qué lindo poder compartir muchísimas cosas contigo y con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. A ver, Diego, cuéntame un poco. Estábamos hablando un poco antes del programa que tú vienes de una familia de músicos. Sí, sí, bueno, todo empieza, me parece que estando o introduciéndonos con mis hermanos en los shows de nuestro papá, que él como cantante empírico empezó después a cantar baladas y boleros y pasillos en sus conciertos. Y desde mi hermano mayor hasta a mí, porque somos tres, es como que nos empezó a introducir o a presentar ante la sociedad cantando. Y ahí empezamos a cantar los tres juntos, a tener hasta esta conexión con la música nacional también, con la armonía de las voces. Y creo que ese primer impacto para mí fue como me gusta estar sobre el escenario, de poder experimentar la sensación de poder cantar y que se siente compartir esto con otras personas. Ok. Diego, tú siempre supiste que querías ser músico. Sí, a ver, yo pienso que una cosa, como te digo, en esta etapa mucho más niño, que empiezas como a descubrir y a cantar y a bailar, siento que había mucho de que la música iba a estar cerca, pero ya la decisión pienso que entra en secundaria cuando tengo la guitarra y empiezo como a querer componer. Esta reacción de querer componer, recuerdo que fue cuando mi hermano me muestra una canción de este cantautor uruguayo, Jorge Drexler, a los 13 años y digo, ¿qué es esto? O sea, cómo empezar a querer escribir mis propias letras y poder tal vez emplear lo que sabía medio en el conservatorio, medio lo que escuchaba en las canciones. Y ahí empieza ese camino de querer componer y cantar y digo, esto va a ser mi vida. Claro, ya es una parte más práctica de todos estos elementos teóricos que habías revisado en el conservatorio, ¿no? Que es una escuela clásica. Sí, sí, total, total. Pero básica para poder innovar y básica para lo que estás componiendo ahora. Sí, bueno, yo creo que es la introducción a este ejercicio de, pienso que es más lo que sucedía en casa. O sea, bueno, lo que sucedía en casa era, escucho las canciones, trato de traducirlo a la guitarra o entiendo que eso, o hasta normalmente lo hago ahora que escucho tal sonido en la calle y trato de ver qué nota es. O sea, como ese tipo de juegos, por así decirlo, creo que se hicieron más sencillos con la introducción que tuve en el conservatorio. Y ya mucho más grande con la universidad es otro cantar otras herramientas. Claro, en tu paso por la universidad tenían también un grupo. Sí, 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 obvio. Empieza todo aquí con Invasores, por supuesto. Y son cinco amigos, cinco panas que empiezan a querer hacer músicos porque son fans, fans de los Beatles. Y entonces dijimos, bueno, hacemos un tributo y teníamos un año en la universidad y nos lanzamos. Dijimos que, bueno, esto suena bien, ¿no? Y después de que sonaba bien empezamos, yo presenté una canción, otro amigo presentó otra y la, la, la. Y nada, fueron seis años increíbles porque eso nos profesionalizó a todos, a los otros cinco, como músicos independientes de entender las necesidades del artista. ¿Desde ahí empiezas a construir tu marca como tal? ¿Cuándo ya como solista? Bueno, pienso que siempre se estuvo alimentando igual tal vez las necesidades musicales o artísticas que yo tenía y creo que Invasores es imposible que no esté dentro de ese camino porque en las vivencias que yo tuve con los muchachos, no solamente musicalmente hablando, es lo que te digo, como profesional es algo que fue alimentando el hecho de sentirme listo para ser solista. ¿Cuándo tomas esa decisión? Bueno, pienso que en el, a comienzos del 2021, como pospandemia, entra como este pensamiento y bueno, si lo empezamos ahora, o sea, como para mí, digo, hay muchas cosas, muchas ideas que yo tenía que, que decía, bueno, quiero lanzarme a, porque había muchas cosas que desconocía en procesos, en producción, pero que quería lanzarme a hacerlas por mi cuenta. Y lo bueno es que igual dentro de este proceso de Invasores era, la comunicación era continua de, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Qué no sé cuánto? Y bueno, llega un momento en que, que, que los cinco, bueno, uno, yo tomo la decisión como que era muy difícil porque estaba acostumbrado igual a estar cerca de ellos. A tu tipo también. Ajá, pero, eh, sí, es el apoyo también condicional que hasta el día de hoy yo tengo para poder hacer algo. Ah, ok, excelente. ¿Cómo empiezas a trabajar ya tu nombre, Sorio? Bueno, eh, como nombre, realmente, Di Capo es un, es un experimento de, de mi hermano mayor, Eddie, de juntar mi nombre con, eh, con una expresión musical que es, en la partitura que significa Da Capo. Ah, ok. Ya, que es desde el comienzo y, y bueno, al principio era, suena cool, nada más, o sea, como, y luego tomó mucho más sentido porque siempre en todas las cosas que yo hago, hago, trato de volver al inicio. Trato de, de recordar mi origen, desde de dónde vengo para poder, como, salir con mucho más fuerza. Ok, ¿dónde empieza? Entonces, ya, ok, estabas con tu grupo, de repente tomas la decisión de ser solo, ¿dónde va la actuación? Bueno, la actuación creo que aparece ahí en, en medio de todo el camino, sobre todo con el teatro musical, que es el, creo que es el nexo entre, entre ambas para yo poder empezar a actuar. Eh, con, con micro obras también, eh, aquí en el 2018, eh, empiezo como a, a relacionar esto del, eh, bueno, este teatro musical que tiene la complejidad de unir la danza, el, el canto y, y la actuación. Y siento que ahí empieza, eh, esta necesidad también de entender, o, con la actuación, que creo que es un proceso mucho más de humanización, de entender que te está sucediendo para poder interpretar de alguna manera, a través de un personaje o como, entonces creo que la actuación es algo que aparece en medio de todo este camino. Sin que lo esperes. Y, ajá, y abre muchísimas puertas y, y, y lo abrazo porque creo que, que viene muchísimo aprendizaje con eso y, y es algo que, que siempre está, o sea, como que, siempre veo la manera de seguir haciendo training actoral, de, porque le ha dado mucho. De seguir preparándote, claro. Ajá, porque, porque le da muchísimo también a, a mí como ser humano, pero sobre todo a la propuesta como, como di capo y viceversa. Quiero preguntarte yo un poco sobre tu nueva propuesta musical, sobre estas nuevas canciones que están sonando en este momento y también sobre, después lo vamos a conversar sobre todo este tema audiovisual y esta estética que manejas con los colores y con ciertas cosas. Pero por ahora vamos, a la playa no, porque estamos aquí, pero cuéntanos un poco. Bueno, ahora, eh, en septiembre, eh, tanto Soundblock y ahora el último tema que es No Eres Tú, eh, explican o siento que empiezan un nuevo camino musical, eh, porque son parte de unos, de dos, son dos sencillos que son parte de un EP que sale el siguiente año. Ok. Ajá, que, que son siete temas en total que explican un poquito esto del, que es un storytelling que lo he tenido desde las canciones anteriores de, de normalizar un poco este desorden. Es un tema emocional que sentimos a veces todo el tiempo, ¿no? Y creo que, que mucha gente me ha dicho también que se siente identificado con esto de alguna manera u otra porque siempre suena como algo feliz, pero realmente es algo mucho más sad. Entonces, pero, eh, yo creo que, que tanto Soundblock como No Eres Tú siguen siendo elementos que musicalmente me identifico de alguna manera. Siempre está como esta influencia del funk o el pop de los ochenta bastante cerca. Y creo yo que en cada, eh, de manera audiovisual o siempre cuando estoy en el estudio, cuando la canción está siempre hay algún color que lo identifica, siempre hay alguna como directriz o una referencia audiovisual que veo para el videoclip también, sí. ¿Participas en todo? Me gusta, digamos, participar en todo, no es que lo sepa, absolutamente no es que lo sé todo, pero creativamente creo que, eh, yo me siento también mucho más, más cómodo de que parta de algo que, que me identifique, ¿no? Y siento que tanto Soundblock como No Eres Tú y los temas también que están por salir, eh, no solamente por el color, siento que tienen muchísimos elementos de los cuales digo, ah, de aquí parte y eso es mío. Ok, perfecto. Tú escribes tus propias canciones. Sí, sí. Igual todas estas canciones, tanto Soundblock y muchísimas de las anteriores las co-escribí con Jorge Neme y Jaime Velázquez, que son productores guayaquileños. Y No Eres Tú, que es la última que salió, fue la primera canción que la, la escribí en México en febrero de este año, del 2023, eh, junto a Óscar Cadena, que es un productor mexicano, y, y Salma, que es otra cantante. Que, digamos, fue, fue un proceso de varias sesiones que tuve mientras estuve allá. Ok. Y, y nada, salió ese tema que es uno de mis favoritos. México y España son lugares súper importantes para poder lanzar o potenciar la música ya a un nivel mayor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido tu recorrido en estos dos países? Bueno, así, la verdad que ha sido increíble. O sea, el momento que, te puedo decir que pisé, tal vez Madrid, o pisé México, o llegué a cantar mis canciones en otro país, es, para mí es irreal. O sea, que puedas compartir o tener ese momento con otra gente y compartir lo que haces. Yo creo que sí es vital para nosotros como, como cantantes o como industria, empezar a tener ese nexo con, con, con otros países, sobre todo con, con dos ciudades como capitales de la música. Que, que pueden ayudar mucho. Y eso es lo que, lo que yo siento. Ojalá que, tal vez, yo llegue a ser un medio para poder conectar a Ecuador con, con la industria musical hacia afuera. O sea, yo creo que la intención de muchísimos colegas o amigos es, es buscar tu espacio y empezar, y empezar a hacer como, o crear con mayor tranquilidad y sentirte como más propio. Y llevar a Ecuador donde estés, porque eso, eso no se va. Pero, pero siento que el, el internacionalizar este, este proyecto que, que yo tengo, y también el, el de muchos otros, es vital para, para poder ampliar, este, yo creo, el espectro de, de poder compartir música. ¿Cómo va este proceso de crear espacio y este proceso de vivir una paternidad? Bueno, o sea, en, en ambos hay que ser muy paciente. En uno, en uno mucho más que otro. Pero creo que la, 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 la paciencia que me, que me ha otorgado también el, el ser papá, eh, creo que es muy vital para, para mantenerme firme en este sueño que, que siento que se convierte. Hay muchísimos, en todas las profesiones y en todos los contextos, como lo hablábamos detrás de cámara, que hay, eh, hay sacrificios, hay, hay, hay momentos que tal vez no tienes la paciencia necesaria, pero yo creo que la experiencia de, 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 de poder ser papá me ha dado, eh, otra perspectiva de la vida para, para tener como un, un motor o más gasolina para seguir adelante. Sí, ser padre transforma, transforma, inspira y siempre, eh, como dices, te da como esa gasolina extra para seguir estos sueños que uno quiere, con más responsabilidad, por lo más. Sí, 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 totalmente. También, también, también verlo. Ahora, desde que empezaste tu carrera, ¿sabías que, ok, yo voy a estar un tiempo en Ecuador, después había como una planificación de esta carrera, después voy a ir a buscar lugares o es un camino que lo estás haciendo al andar o guiando por alguien? Así como muchos emprendedores cuando empiezan. Claro. No sé cómo lo voy a hacer. Sí, hay, 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 bueno, hay muchas cosas que se desconocen y no, no sabes cómo las vas a hacer. Claro. En mi caso sabía que, eh, ya había una necesidad de que, sabía que tenía que estar afuera como una necesidad de, de intercambiar cultura, de, de tener otro tipo de insights para. Enriquecer. Enriquecer, sí, totalmente. Eh, y, pero no, tal vez, o sea, te voy a mentir si te diría como que voy a ir a España este mes y luego a México. O sea, la verdad, eso se fue dando sobre la marcha. O sea, desde el 2022 siento que ha sido un viaje tremendo que me ha sorprendido todo el tiempo y estoy muy agradecido con la, con la vida, con eso. Eh, y, y, y claro, o sea, esa sorpresa que hay en ese viaje es, eh, las personas, los momentos, los contextos. Siento que, que como artista, eh, a la medida que te sorprenden, te llenan de muchísima más, eh, expectativa y también te mantienen los pies sobre la tierra para lo que siga. Claro. Ahora, ¿cómo empiezas a trabajar el tema en las redes sociales? Que empiezas en muchísimos años. ¿Lo haces tú? ¿Tienes alguien que te ayude, por ejemplo? ¿O cómo iniciaste este camino que es importante para la difusión? Sí, ¿sabes qué empieza? Eh, tal vez mucho más en, en pandemia, post la, creo que a partir de una, de la primera serie que, que, que grabé como, 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 tal vez como personalidad de televisión. No lo sé cómo decirlo, pero, claro, entonces, eh, entonces, entonces empieza como a haber este acercamiento de las, de las marcas y, al principio, eh, empieza a ser como una necesidad, o sea, hablando específicamente como de influencer, porque estábamos en una pausa en la pandemia, donde, eh, el movimiento, eh, de los, de las redes sociales empieza a intensificarse mucho más, de las plataformas musicales también, de, de encontrar como esa forma de manifestación. Y yo digo, bueno, estos, otro movimiento. Y como yo estaba en casa, estábamos encerrados, yo empecé, eh, yo creo que ahí hay un punto de inflexión en, yo querer empezar a, a grabar, yo empezar a, a editar mis cosas. Entonces, en un principio, es, eh, la verdad, o sea, voy todo yo. Y creo que, lo que te hablaba antes, eh, sobre los videoclips también, y creo que empieza que desde ahí, como esa experimentación, también, porque también empezaba como a hacer medios videoclips o covers desde casa con lo que tenía. Claro. Y. Hay muchos conciertos que funcionaban. Imagínate. Y creo que, que, que a partir de eso, como, el ser, eh, como influyente para otras personas, trato de que sea el, del lugar más natural posible, que sea a partir de, de la música, o de que la gente se sienta identificada de la manera como yo vivo, como yo me expreso. Eh, pero, pero es muy interesante que existe ese espacio, eh, y trato de aprovecharlo simplemente para, para compartir como más música, o compartir lo que yo pienso. ¿Cómo manejas tú esta parte personal? A ver, yo pienso que, que, igual, cada, cada persona tiene la libertad de, de compartir como, como crea conveniente también su. Es su espacio. Eh, y también, así como, como existe ese poder de, de decisión, también está esta parte en que las personas que lo ven, o que son expectantes de lo, de lo que tú publicas, es, se sienten en capacidad de poder comentar lo que tú estás subiendo, porque existe la posibilidad para hacerlo. Y hay muchas, por eso yo creo, o sea, que hay muchas cosas que, eh, o procesos, puede ser personales, profesionales, que, eh, necesitan como más tener su espacio para que. Privado. Ajá, sí, para que se puedan desarrollar con mayor tranquilidad. A ver, y, 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 también lo digo como, como, como artista, hay una necesidad de nosotros compartir lo que estamos haciendo todo el tiempo, eh, que si estamos en tal lado, que si estamos en otros, si tenemos este espacio en familia, si no, eh, y, obviamente, o sea, yo creo que está en, en poder manejar o tener ese espacio, pero hay, yo creo que hay algo de, de, para mí, de recarga en, en tener como esa privacidad también, ¿no? De poder, eh, tener tiempo de, también desarrollar muchísimas cosas, de asimilar muchísimos procesos, porque también no sabemos, tenemos, yo, al, la perspectiva, cuando veo el perfil de, de alguien, o sea, entiendo que es un mundo totalmente diferente y no tenemos idea de lo que puede estar viviendo. Realmente de lo que está pasando. Sí, y, y, y creo que debería generar más empatía, pero a veces parece que genera todo lo contrario. Sí, claro. Sí, pero, pero. Pero, además, es tu decisión de qué es lo que compartes. Exacto, entonces, pero yo creo que, o sea, si puede ser como que, eh, mesurado, no sé si mesurado, pero más bien como, como tener la pista de lo que está subiendo y, y estar mucho más tranquilo con lo que subes, estás bien. Sí, claro, y además hay cosas que tal vez, eh, como artista, como influencer, lo quieres proteger, lo quieres tener para ti, tal vez vivir ciertos momentos, y después, cuando ya estás preparado, compartirlo, ¿no? Sí, sí, y yo, a ver, yo confío de que cuando tú tienes una manera, o sea, una comunicación asertiva con la gente que tienes cerca, incluso con, con tu propia audiencia, no, a ver, yo lo he sentido, incluso con, con, con lo que he compartido, sobre todo el, el hecho de ser papá, hay mucha gente que, que, que ha entendido mi manera de comunicar, o sea, como yo comunico mi paternidad, y lo, y lo respeta, o sea, está bien, y, y eso, este, entiendes, eh, y, y sé que a veces no es el caso, como hay muchísimas cosas, como te digo, que, que también se pueden dar el valor de comentar, o tal, o cosa, de decir que hay, hay hate aquí, o si no, que no hay acá, es, es totalmente normal, pero, pero creo que hay muchísimas cosas que sí es muy necesario proteger para, para poder tú estar tranquilo y seguir adelante. Ok, perfecto. Diego, ¿qué consejo les darías a los chicos que estudian música, y que quieren tener una carrera musical? Tal. A ver, primero que. Estos valientes. Estudien música. Estudien. No, eh, realmente, eh, es, es muy interesante que puedan confiar en, 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 en donde empezó todo, ¿no? Porque la, la música va a tener herramientas, o es un lenguaje para poder expresarte mejor, como cualquier otro código, o lenguaje que, o que aprendes, ¿no? Para, para poder hablar. Entonces, eh, el poder estudiar música es una, yo creo que es una gran oportunidad, que si la tienes, aprovechala, para poder manifestar esa, esa esencia, o la parte más natural tuya. Entonces, que, que confíen mucho en lo que, lo que sienten, y lo que sienten para poder crear. Ok, ¿cómo inician este camino? Eh, va a haber, o sea, yo siento que hay, hay una cuestión, eh, de muchísima paciencia y valentía. Es exponerte. Es, sí, es exponerte, es, es, digamos, muchísimo trabajo al principio, el, sobre todo el músico independiente, creo que desarrolla mucha más capacidad de, de decisión para, para poder atravesar distintas dificultades, que en su momento yo lo atravesé, pero siento que, que el poder te apersonar de tu proyecto, y quererlo mucho más, es, 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 es poder estar en todas estas, las, las aristas posibles, para poder sacarlo provecho. Ok, ¿y medios de difusión que deben aprovechar para? Sí, a ver, yo, eh, como recomendación. ¿Cuándo inician su carrera? Ajá. Eh, yo creo que todo medio, está bien, o sea, cuando existe una posibilidad de, de tocar, y, eh, te dan 30 minutos, o, te dan, eh, un vaso de agua, o sea, al principio, existen contextos distintos, pero donde tú veas que puedas mostrarte, yo creo que eso va a sacar. Que la gente te conozca. Sí, o sea, va a sacar mucho provecho después, hasta, en un momento, hacernos respetar como músicos, porque también es un trabajo, es una profesión que, que necesita, eh, hacerse valer y reconocer, entonces, en algún momento, eh, valorizar tu trabajo, y que, y que económicamente sea remunerado, para mí es muy importante. Y rentable. Sí, que, sí, porque hay mucho. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, porque también nos dedicamos a esto para sacarle rentabilidad y poder vivir de esto. Ok, ¿qué piensas? Ahora yo, sabemos que estudiar, que la gente que hace música, de verdad, la gente que ha estudiado es toda una disciplina, es con la misma rigurosidad de cualquier ciencia que se estudia, cualquier disciplina. ¿Qué pasa ahora cuando vemos cantantes, o personas que se presentan, y que tal vez cuando los escuchas o quieren hacer en vivos, o estos conciertos muy pequeños, muy acústicos, las cosas no van bien, y se nota? Bueno, sí, eh, es que hay muchísima prueba y error cuando, cuando estás en algún proyecto, cuando hay una, cuando es una tocada, cuando es, eh, son tus primeros conciertos. ¿Es una música para vender? Bueno, sí, sí, o sea, creo que existe esa, digamos, tentación, a poder, eh, a poder, bueno, estoy en la música y necesito pegar, ¿no? Necesito que las cosas se muevan, porque yo creo que cualquier colega o profesional que lo pregunta, bueno, quisiera que las cosas funcionen y que económicamente vayan bien, entonces... ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Y no hay, no existe una forma exacta, porque hay gente que, que le llega apenas, entra la música y hay gente que, que son muchísimos años después, entonces... ¿Cómo seguir siendo fiel a esa, a lo que realmente quieres expresar, a lo que sientes tuyo, y, y, y a no hacer algo como una mercancía para, o sea, al final es una mercancía que se consume, pero me refiero no solamente a vender. Es que hay muchísima, eh, es una carrera, es una carrera de, 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 de una distancia larguísima, donde tienes que mantener el ritmo para poder llegar al, al final, es lo mismo que... Ok, es una carrera de resistencia, ¿no? Sí, no, es muchísima resistencia, porque es lo que desarrollas con los inconvenientes que tienes en el camino, con el cansancio que presentas, y bueno, si tiro la toalla, pero no, no, eh, yo creo que ese cambio o esos procesos que tú vas elaborando a cambiar tu propuesta, yo siempre pienso que hay música para todos, y en todo lugar, y en todo momento. Ok, siempre hay un espacio. Sí, por supuesto, entonces yo creo que, eh, y ahora que, al menos, o sea, he podido tener la oportunidad de, 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 como tantearlo, de que sea mucho más tangible estar en otros lugares, es, en verdad, hay música para todos, todo el tiempo, entonces si nosotros seguimos dándole a esa oportunidad a la gente que escuche, vamos, nos vamos a llevar sorpresas increíbles. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, Diego, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta visita tuya a nuestro país, es un gusto tenerte aquí, y bueno, hemos hablado con Diego, y hemos conversado mucho, sobre más allá de su carrera, que obviamente es interesante, que muchos de ustedes la conocen también, como, como se ha dado esta carrera, como se ha trabajado el tema de las redes sociales, como ha iniciado esta carrera, que la nombran como una carrera de resistencia, y como seguir siendo fiel a esto que realmente quieres comunicar, o a esta esencia, y sobre todo, esta última parte, que hay espacios para todos, así como cuando tienes un negocio, o tienes una profesión, tienes que encontrar ese nicho en el cual vas a poder surgir. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y nos vemos pronto en el siguiente programa de En Sus Marcas.